Música Hey que pasa amigos aquí Oscarcel comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y hoy estamos en un nuevo episodio de la serie mas explosiva de minecraft Estamos en punto mods farm edition Artic Como estas compañero? Cling, cling, estoy preparando mi espada Carlos porque hoy no la vamos a utilizar Y como hace? como hace la espada? por favor? Hace cling, cling, cling Cuando le das, claro con el martillo Ah vale, pues mirad chicos, hoy es muy importante que estéis pendiente de estos primeros minutos Porque os voy a contar varias cosas La primera es que os estoy viendo flojos últimamente con los likes No estamos llegando a mil likes en los dos últimos Así que por favor hoy poneros las pilas Porque eso no puede ser así Artic, eso no es legal Luego lo segundo Casi, casi bueno Es que tenemos un nuevo integrante en mundo mods Si, el que casi me mata Un creeper en un carro Ostras Y cuando yo paso por la... Ya no tenemos nuevo integrante en mundo mods Y me he quedado sin habitación A ver, te voy a decir una cosa Tú me la rompiste a mí Así que esto es como igualar Igualar el karma, sabes? Es un poco... Que también te digo Hay que repararlo ya porque si no por aquí se nos cuelan bichos Así que... Vale, pues mientras reparamos la casa Porque Artic la ha roto otra vez Pasando al lado de ese creeper Maldita sea No, en serio Lo que me está molestando Es que antes de empezar a grabar Hemos pasado por ahí 30 veces Y no ha explotado Pero ni ha amagado Si Ya, es que además O sea, yo justo acababa de pasar ahora Por delante del creeper Y... Y no hacía nada Y me ha hecho el ruido también No, no, si, si He hecho el ruido Y me iba a explotar Pero he conseguido En plan Escapar demasiado rápido Y luego has pasado tú Y a ti si que te ha roto Pues me iba súper rápido, tío Pero bueno Ya, independientemente de que ya no tenemos este nuevo integrante en MundoMods Tengo que contaros una cosa muy importante para mí Y es que en el episodio anterior tanto de Artic como el mío Se ha visto en partes del vídeo que nos poníamos en creativo O que nos poníamos en survival o en lo que sea Esto lo tenemos que explicar siempre en todas las temporadas de MundoMods Y es que como veréis en los episodios hay miniaturas Y las miniaturas son fotos que hacemos en Minecraft Y si yo quiero hacer una miniatura de por ejemplo En mi caso del señor ese malo malísimo Pues no puedo ir en survival hasta allí Tardar 15 minutos en hacer la miniatura Y hablar con el tío y decirle Oye por favor pose y no me ataque No se puede Ni hacer una miniatura bien de esta casa sin volar Ni nada Así que lo que hacemos es ponernos Miran Ponernos en creativo Gamemo de uno Nos ponemos así Buscamos el ángulo Por ejemplo este sería una buena miniatura Le sacamos la foto Y se acabó Y luego nos ponemos Gamemo de cero Y seguimos grabando el siguiente episodio Porque tanto Vaya he sacado una captura Porque tanto yo Como Artic Pues trabajamos los dos Aparte de Youtube Porque Youtube no nos da ni pa' limpiarnos el culo Así de simple Yo Yo creo que lo máximo que he grabado en mi vida en Youtube Ya sabéis que siempre os lo he dicho Son 100 euros O algo así Así que ya os digo No os preocupéis Porque no hacemos trampas Porque básicamente no tiene sentido Para hacer trampas Bueno Habría episodios que durarían la mitad de la mitad Porque si no No haríamos episodios yendo a la mina Ni media hora pillando madera Porque si hiciéramos trampas Las sacaríamos del creativo Y listo Pero no se da el caso Así que chicos No os preocupéis No os rayéis Porque no hacemos trampas Eso es feo Artic Madre mía Como vas con la reconstrucción Hombre Es que yo no admito Carlos Tener el alrededor de mi habitación He hecho un cristo Esto Yo te ayudaría Pero es que yo no lo explote ¿Sabes? Así que Quien lo rompe lo paga Así que nada Ahora sí que sí Vamos a seguir con el transcurso normal De mundo mods Ya explicas estas cositas Que siempre hay que explicar Pero bueno Que no pase nada Os las contamos sin ningún problema Y vamos a dormir Artic Que mientras vamos a hacer lo de hoy No quiero que venga otro creeper Y te vuelva a explotar algo No por favor Porque igual lo explotaría Al lado de mi habitación Igual a lo mejor explotaba en mi cama ¿No? O aquí Vale Quien sabe Artic Este como ya os explicamos En el episodio anterior Va a ser nuestro garaje Donde vamos a tener Entre otras cosas Pues aparcados los tractores Vamos a tener aparcados Yo que sé Una avioneta Por ejemplo Si la crafteamos Que para algo hicimos La pista de aterrizaje Y hoy lo que vamos a hacer Es preparar todo el taller Y empezar a construir Una cosa Que bueno Ya habréis visto la miniatura Obviamente Pero que va a ser La maldita clave Y luego Artic También te voy a decir una cosa Que si te bajas un poco los cascos Mejor que a veces me godoble Y ahora Si que si Que necesitamos Como veis ya tengo por aquí todo Puesto Y lo primero que hay que craftear Es la workstation Que va a ser Básicamente Lo que nos permite Craftear ¿Cómo se llama esto? Bueno Formar los vehículos Que son todos estos Que tenéis aquí abajo Y otros que no salen aquí Pero bueno Que existen Así que Artic Lo primero que necesitamos Por lo que veo Va a ser un montón De hormigón de colores En principio Para hacer la workstation Necesitamos hormigón rojo Y hormigón gris claro Y luego veo que Otras máquinas Solo llevan hormigón rojo Como mucho O hormigón gris claro Así que Haciendo un montón De esos dos Que tampoco tanto Yo creo que con 10 de cada Vamos a ir sobrados Para todas las máquinas Estaría todo Ya más que solventado ¿Qué te parece? Un poco Incircí bastante ¿No? La última vez De hormigón Sí, pero como soy retrasado Lo hice todo Del mismo color Aquí hay terracota ¿No sirve para algo? Para hacer hormigón No Por desgracia Vale Ese es mi inventario Por cierto A ver Voy a dejar por aquí Mader He oído un golpe Voy a dejar por aquí Maderita Que en principio En el episodio de hoy No la vamos a Bueno, no sé Mejor me voy a llevar un poco Por si acaso Pues yo voy a dejar aquí troncos Yo, vale, tronco Voy a dejar por aquí No Grábano Porque necesitamos Para hacer hormigón Obviamente Eh, arena También necesitamos Polvo de hueso No creo que sea necesario Pero quién sabe Y vamos a dejar por aquí Vallas ajos Y otras cosas extrañas Que no necesitamos En el episodio de hoy Y aquí van ¿Dónde iban los drops de mobs? Los drops de mobs Los drops de mobs Aquí a la derecha Los drops de mobs Ya, ya, ya Eh, vi en los comentarios Y a lo mejor de tu vídeo No lo sé O del mío Que un tío decía El rap de los mobs Y empezaba Los drops de mobs Los drops de mobs En los comentarios Era fantástico Es que es el mejor nombre Para un cobre Los drops de mobs Es fantástico Por el rap de Carlos Drops de mobs Vale, pues a ver Necesitamos Tinta roja Que para ello Hay que ir a por Floripondios Rojos No tiene mucha complicación Bueno, también te digo Que aquí tengo Uno de lana roja Que igual la puedo descraftear Y transformarla En tinte No creo Necesitarás más de una ¿De qué? De Que necesitarás Ah, no A ver, claro Me dará uno de tinte Pero ¿Cuánto necesitas? Eh, no creo que con uno de lana Te dé uno de tinte ¿Que no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás? Lo has sacado del creativo Lo has sacado del... No, es broma Vale Pues entonces Si tienes uno de polvo Eh, ríete Pero con eso Ya lo tenemos todo hecho, eh Porque el gris claro Se hace mezclando Eh, sacos de tinta Y polvo de hueso Que tenemos Así que voy a hacer Eh... Seis de Tinte Gris claro Eh... Vamos a usar Graba por aquí Graba por allá Pinque, pinque, panque, pinque, pum Y con esto se hace El... El cemento gris claro Voy a hacer Dieciséis en principio Porque no me quiero pasar Y ocho por aquí Porque si no Luego voy a tener que ir a buscar graba Porque soy retrasado Así que con esto Arctic ya tenemos Para empezar con la workstation Tu, 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 tu Me voy a ir aquí al laguito Que tenemos Bueno, al río Más que un lago Al río Para... El lago de las fiestas Aún me ha llegado Es verdad Pero el lago de las fiestas Tiene que llegar Porque si no No hay fiesta Y sin fiesta Eh... Se me muere el pajarito El pajarito Que tengo en mi habitación Obviamente Que era un po... Que es una cazaba Que es una cazaba Eh... Cazaba o cachaba No, no, no Cazaba Nada, igual No sé ni lo que era uno Ni lo otro Pero no Creo que cachaba Es como una cacha Pa' golpear Y cazaba Pues no sé Que está en Minecraft Sí, pero es una verdura O algo así Ah, pues a saber Lo que es la cazaba, tío Si alguien sabe Lo que es la cazaba Que dije un like Bueno, y el que no lo sepa también Y nos lo ponga en los comentarios El que no lo sabe... Bueno, bueno El que no lo sepa Es verdad, es verdad Voy a jugar a un juego Con vosotros en los comentarios El que no lo sepa Quiero que se lo invente Y lo ponga Y así yo tendré que leer los comentarios Y voy a dar Corazoncito A los que más Eh... Interesante Bueno, interesante O divertido O... O peculiar Me parezcan Y pues intentaré Con todo lo que me digáis Ver cuál es el que es la verdad Eh, por favor No me troleguéis mucho Y eso os lo pido Vale Arroba VehicleMod Artic Tú que eres Decorador de exteriores Pero yo interiores Y entre los dos Nos vamos a poner de acuerdo ¿Dónde crees Que sería un buen lugar Para colocar Eh... La Workstation La Workstation Pues... Atención, atención Porque yo creo que... Aquí no Vale, sí Yo también opino Que mejor aquí Pero mejor acá Vale Y entonces aquí como veis Chicarrones del norte Y del sur Y de todo el mundo Tenemos... Cuando le damos clic derecho Nos pone las diferentes cosas Que podemos crear Podemos hacer un bote de aluminio Podemos hacer un sofacop Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Podemos hacer un coach Que también mola un huevo También te digo, eh Un sofá Con ruedas Una bañera ¿Pero esto se mueve? Hombre, por supuesto Todo esto se mueve Y se construye con mueble Sí, pues con una estrella de mar, eh Un fertilizador Que eso es... Cosillas que utilizaremos Para los super... Super granjas Que vamos a hacer de kilómetros Un sider Que es básicamente para plantar Luego tenemos un storage trailer Que yo ya hice un vídeo De esto en el pasado Y es básicamente Para poder almacenar cosillas Cuando vamos con el tractor Vehicle trailer Que es para llevar dos vehículos Básicamente Sport plane Para... Bueno, para hacer cosillas Para hacer deporte en el aire Básicamente Acrobacias Y bueno, tenemos un montón de vehículos Que poco a poco Iremos haciendo Como un carrito de golf Que mola bastante Un car Uh, de una buggy Bueno, hay un montón de cosas Pero vamos a centrarnos En lo que vamos a hacer hoy Que creo No lo he probado No lo he probado Pero creo que va a ser La maldita clave Y es el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor Que lo necesito El sofacóptero Maldita sea En principio aquí pone Que solo podemos hacer con red coach Pero no sé si nos dejará Hacerlo con otras Con otro tipo de sillones A ver, red coach ¿Cómo se hace? A ver, yo voy a buscarlo Probablemente no, eh Pero... Voy a escribir coach A ver qué sale Coach, coach, coach Vale, hay de todos los colores, tío Y molaría... Se hace súper sencillo, eh Con seis de lana solamente Sí Es que molaría mucho Hacerlo de otro color La verdad Claro Yo lo probaría A ver qué pasa Yo también lo veo En principio yo lo quiero morado Así que el tinte morado No sé si me lo deja craftear O con... Vale, vale Con lápiz lazuli Y con tinte rojo Así que va a ser súper easy Artic, yo me imagino De qué color lo quieres tú Así que... Bueno Sí, te aseguro Tú ya lo puedes hacer El cian... El cian, no El cian vas a tener que ir a buscar Flores cian, eh No te vale con lápiz lazuli Y... Y polvo, ¿no? What? Tú lo quieres azul cian Obviously ¿No? Claro, pero se hace con cactus Y con... Y con... Es verdad Pues nada Pues madre mía Este episodio va sobre ruedas Aunque va a ir sobre hélices Bueno Bajo hélices No lo habías dicho Eh, yo me subiré Donde me dé la gana Si me quiero poner Encima de las hélices Me pongo Porque soy un loquillo También te digo Que no sé Si se puede hacer El rave coach No, no, no Deja Vaya Una lástima ¿El qué? ¿El qué? ¿No se puede? Rave coach Que es básicamente Un sofá Multicolor No sabes lo que significa Rave coach No Pues significa sofá multicolor Es que Es que yo lo digo Y pongo cara de Oh my god Tú ¿Qué has hecho con los cactus? Que no queda ninguno en pie Eh Pues Básicamente Me los he Me los he puesto los puños Y ahora te voy a meter Una samanta de hostia No, no, no Carlos Relájate Que hace tiempo Dijiste que ibas a dejar Esto de la agresividad Por favor Cálmese usted Vale Artic No te preocupes Porque yo ya he encontrado El tinte verde Que estás buscando Sí No jodas Está en casa Ahora lo buscas Estoy yendo al desierto Carlos Pero como eres tan parguela Si hay un stack y pico En un cofre Tío Es que Pero un stack y pico Eh Porque nos sobró ¿Desde cuándo? Pues desde que fuimos Durante 10 minutos En un episodio De tu canal O del mío Ya no me acuerdo A por cactus pequeños Y yo los metí todos En el horno En el floreo Madre mía Pues voy para allá Vale, perfecto Yo estoy esquilando A mis ovejillas Que por cierto Son todas negras Y bueno Que no hay ningún problema Con las negras Ovejas Pero Pero La cuestión es que son negras Estas ovejas ¿Dónde está el cactus, Carlos? El cactus está en casa Si quiere vas a Bucaldo Y cuando lo encuentro Deja a las pobres ovejas Pero que se Que se necesita Que se necesita Arctic Se necesita Lana para hacer nuestro Couch Nuestro Aquí no hay cactus Ni aquí no hay nada ¿Dónde lo has puesto? Arctic está En el maldito cofre de arriba Míralo Pero este no es el cofre Que te pote a Carlos Ya Muy mal Yo me voy a la cama Cuando quieras te metes Y si no te metes Te meto un puño Y te cierro Arctic ¿Sabes lo que dicen de mí En mi pueblo? Faltaba O sea Solo necesitaba tres, Carlos Y he hecho doce Bueno, pues sí ¿Quieres pintación? No No lo puedo tintar De estos Oh Me han jodido Nada, pues me levantaré De la cama Y me pondré a craftear Porque este tío no se viene ¿Qué? No se mete en la cama El par que la den No, que esto Es un segundo, Carlos Que Ah, mira Este sí que me deja Una lluvia de puñetado Vale Ya tengo Ya tengo el sillón Bueno, pues yo estoy Aquí sentado ¿Quieres lana? Venga, buenas noches Eh, pues me lo haría Poder dormir en el sillón Ya ves No, ahora te duermes Artic, no nos aclaramos Milán Oye Al final no te lo conté ¿Sabes lo que dicen En mi pueblo de mí? ¿Qué pasa? Que puñetazo que doy Familia de luto Así que ten cuidado Ten cuidado, eh Conmigo que soy peligroso Que esto no se puede tintar, Carlos Artic Que sí se puede tintar ¿Cómo? Pues lo pones en... No No, no se puede Bueno, pero había que probarlo Entonces, ¿para qué valen las ovejas negras? A tener lana negra Pues las mato a todas ¡Preparaos para morir negros! Seres vivos Pues he venido A ver Necesito Aquí a ver si había alguna oveja Que me diera tinte Y no Así que... Tinte no para que te vayan a dar Digo, lana Oye, ¿estás haciendo sangre del árbol caído? O a los árboles no sé yo En mi pueblo sí, nene A ver Voy a intentar matar este creeper Sin que haga un cráter Y se escapen las ovejas Las vacas Ostras, ¿cómo estamos? ¿Cómo se nota que no duermo? Pues no sé, Artic ¿Qué decirte? Lo único que puedo decirte Es que te busques la vida Que yo me voy a empezar A craftear Mi... Sofacóptero ¡Oh! Encontrado Madre mía, qué genio Vale, ahora tengo que ver Cómo se hacen las hélices, Artic C-I Aquí C-I-L-Fan Vale Madre mía, Artic Esto no es más fácil Porque no es más difícil Necesitamos Hormigón gris Y hormigón blanco Vamos a ver si tenemos Hormigón blanco En principio creo que sí Pero no lo tengo yo muy claro ¿Vale? No, esto es cuarzo, mierda Hormigón gris sí tengo Y hormigón blanco también Vale Yo sé que soy un genio Ah, pero eso es hormigón gris normal No oscuro Mierda Pero tengo Grava Tengo lana Y tengo... No, lana no tengo Pero bueno Que tengo todo lo necesario Para esto Espérate ¿Cómo se hace el gris oscuro? ¿No será así? No, me he inventado A ver, espérate Esto es gris Ah, vale Es gris normal Perfecto Pues con esto tenemos Ahora pillo dos de tinte gris Pongo por aquí arena Más arena, más arena y más arena Y ahora grabo por aquí Y ya tenemos aquí cemento gris Perfecto Pues ahora Sí, sí, por supuesto Es redstone británica Voy a ir a buscarla ahora mismo A Gran Bretaña Redstone Oh, mi redstone Vale, vamos a seguir Como que esto no ha pasado Vamos a aplicar todo esto Ya está, ya lo tengo Ya está todo listo Ya tienes mi redstone A ver A ver, vamos a sumergirnos Oye ¿Dónde te has metido? Que no te encuentro Under the water of the river Madre mía Que pronunciación Y ahora amigo Me voy al taller Estoy en el taller, Artic Por si quieres venir aquí Vale, voy para allá Vale ¿Y has traído metal? No Pues también necesitamos Así que vete a casa Madre mía Suerte que tengo un TP dentro de casa Madre mía Qué pedazo de vago Vale, ahora voy a colocar esto aquí Y voy a dejar cosas que Solo vamos a utilizar en el taller Como estos hormigones Que no necesitamos Voy a poner grava y arena También un poco de polvo de hueso Que lo vamos a necesitar Tintes Que probablemente necesitemos en el futuro Cosas que vamos a necesitar Casi 100% Esta terracota Este hormigón Y ahora voy a pillar El hormigón justo Para craftear todo lo que quiero Que son Para las hélices Dos de cada color Así que Esto aquí Y esto aquí Hola, me das los bloques de redstone Y dos de oro Digo, dos de hierro Dos de oro Ahora mismo A ver, ahora de aquí Perfecto Pues vamos a hacer dos Esto por aquí Esto por aquí Justo me has traído el hierro Que necesitaba Has mirado el crafteo ¿Eh? Pillo Faltaría más Y ya tengo Thelin farm Así que Ahí te las tiro Uy, perdón Creí que estabas hacia el otro lado Y ahora ya lo único Que necesitamos Es Primero Cambiar nuestros Coach Y hacerlos Coach Y hacerlos de color De color rojo Porque No No puede ser Y luego 16 Así que En serio En serio No va a funcionar Con el Esto Pues Eso parece Yo voy a soñar Voy a soñar un poco Y voy a pensar Que poniendo Tinte rojo A mi Proper Coach Bueno Pero Artic Piénsalo Desde este punto de vista Y es que Ahora mismo Tenemos aquí Unos sillones Para descansar En el taller Súper bonitos ¿Histo? Impresionante Mira Y además Multicolor Sí Además Somos Unos parguelas De cuidado Somos los padrinos mágicos Chaval Sí Bueno Más o menos A ver Por aquí Tenemos Oveja ¿Sabes lo que estaría guay? Si vas a casa Y miras A ver si hay ¿Cómo se dice esto en español? Lana Lana roja Que creo que no hay Ah, no, no, no Mira, toma Bueno, ya he sido a casa No, no, no A ver ¿Sabes lo mejor? Que he utilizado uno de lana roja Para poder tintarla azul Es un genio Escucha Mira Toma Vete al wait point de casa De la casa vieja Tengo una gran idea, Carlos Y ahí había ovejas rojas ¿Qué pasa? Vamos a descraptearlo Pero no nos va a dar No, pero Claro No tenemos lana Para tintar Que solo se puede tintar La lana de los colores oficiales Por así decirlo de Minecraft De los oficial colors A ver Exactamente Mira, ya está Ya tengo seis De lana cian De hecho Ahora puedo desclasear También toda esta lana cian Es lo que estaba haciendo yo Y ahí lo tengo Casi no hay tinto rojo Tengo que llegar antes que él Lo metí en este cofre Él no lo sabe Mierda Solo tengo cuatro Necesito otros cuatro Sé donde hay flores rojas No os preocupéis Me han dado con un arco ¿Quién ha sido? Estoy a disparar Pero como no tengo flechas Pues nada A ver Aquí una flor Que me llevo Aquí otra flor Que me llevo No, no puede ser ¿Qué ha pasado? Artic ¿A qué es lo que ha pasado? ¿Los romanos no tienen camas? Eh, no Dormen en el suelo Y aparte Tercer motivo A ver Voy a matar a este Este tiene camas Pero son verdes No puede ser Mi táctica maestra Para la casa Artic, si hay amapolas Al lado de casa Pero cuando te digo al lado Es en nuestra pradera Amigo Pues voy para allá Tampoco Mira la puerta de casa, tío Es que Es que en la hortia Hay cuatro, cinco, seis Vale Hay seis amapolas Madre mía Míralas 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 Vale, perfecto Y ya tengo seis de lana roja Ahora voy a por un poco de hierro a casa Y ya tengo todo lo necesario Para craftearme el sofacóptero Artic, ¿cómo vas tú? Porque yo no voy a Me parece muy bien Yo tengo ya también esto Yo es que no voy a encender el mío Hasta que no tengas tú el tuyo Claro, claro, no Tenemos que volar a la vez, Carlos Esto es un ascenso doble Vale, pero Mira a ver cómo Te lo montas Para conseguir hierro Porque En ese cofre ya no hay más Pero si tiene que haber un montón Si yo traje 300.000 stacks Vale Mira dónde está el hierro Vale, ahí Había Había dos stacks casi En el En los En los hornos Pero ya los tengo yo No te preocupas Madre mía Si no tienes Si no tienes Tengo yo para los dos Vale, y ahora sí que sí Vamos a venir aquí A la workstation Ya tenemos todo lo Mierda Tengo 8 de hierro Necesito Vale, Artic Necesito Varias cosas La primera es que creo que sí Lo vamos a poder teñir Porque aquí ¿Por qué no nos preparamos Los episodios antes, tío? Porque no hace falta Que respondas a eso Porque aquí Podemos poner tinte Parece En... ¿En dónde esto? ¿Podemos poner tinte? No puede ser Y luego Es que somos retrasados Hay que hacer un motor Pero no te preocupes Porque En... Arroga VehicleMod El motor más Ñusga No, no Ah, no Pero hay que hacerlo O sea, hay que hacer el sillón rojo Sí o sí Y luego en todo caso Se le pone el tinte, ¿no? Claro, claro Exacto Pero hay que hacer un motor también Que en principio Ah, no Pero, ¿por qué? Ah, claro Hay que ponerlo ahí en el hueco Porque si no No va a funcionar Pero en principio es súper fácil Solo necesitamos pistones Bloques de hierro Un horno Va, esto lo hacemos en un segundo Se tarda más en craftear Que en dificultad real Vale, pues voy a hacer un par de bloques de hierro Vale, yo tengo esto Siete Vale, tengo todo ya Solamente me faltaría el motor entonces Sí, a mí igual Solo me falta de motor Así que vamos a por ello ¿Qué te parece si tú haces... Haces, 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 haces Los pistones, por ejemplo O sea, aquí los hago yo Ah... No sé qué es lo que tienes O qué es lo que te falta Pero vaya, puedo hacer lo que necesites Tú haz pistones y yo me encargo del resto No te preocupes Me parece bien Porque vamos a poner el motor más tocho Además Hierro, oro, diamante Pues sí Pues lo tenemos que hacer Para los pistones Voy a utilizar estos dos Luego necesitaré también dos de estos Oro Y luego tengo que pillar de aquí Un poco de cobblestone Perfecto Y un poco de piedra Creo que ya tengo todo lo necesario A falta de los pistones Tienes que hacer... Eh, 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 eh Dos Cuatro Cuatro Con cuatro ya lo tenemos todo ¿Cómo que con cuatro? Sí Tienes que hacer cuatro pistones Maldita sea Cuatro pistones Ah, pues a ver Seis Doce Vale, doce, veinticuatro Esto aquí Ah, no, claro Esto no ¿Cuántos pistones, Carlos? Eh... Cuatro Vale Con cuatro lo tenemos todo Necesitaré un poquito más de esto Y creo que ya puedo hacerlos Vale ¿Es lo único que te falta? Sí Pues a ver Que tengo aquí cuatro de estas Vale Y ahora le voy a dar a pistones ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo vamos, Artic? ¿Qué? Me estoy liando con el darle click a las cosas Pues anda, que es difícil hacer un pistón Toma ¿Dónde estás? Vale, estoy en la puerta de casa No, es verdad Estaba yo Me has engañado No es la primera vez Artic Me siento traicionado Nos vamos para casa Tío, ¿por qué no me entra esto? Vale, tomo por saco Vale, antes de dormir voy a hacer el crafteo, eh A ver, aquí Hola, tú Necesito bloques de redstone Eso se me ha olvidado de hacerlo Pequeño horror Pequeño horror Tampoco hace falta que te enfades Voy a dejar esto aquí Esto aquí Saco por aquí un poco de maderita Que pone que es de esta Así que vamos a sacar De esta por si acaso Uno Dos Vale Y ahora voy a hacer los bloques de redstone Que está por aquí la redstone Artic, ¿ya estás en la cama? Hombre, desde hace un buen rato Es cómoda Estoy soñando y todo Madre mía, ¿con qué sueñas? Uf, no se puede contar eso Madre mía, Artic Estaba soñando con los Pokémon Fijo Vale, ahora vamos a mejorar este Con piedra Vale, perfecto Los dos Ahora vamos a mejorarlos Con oro No, con hierro Perfecto Ahora los mejoramos Con oro Madre mía Tú lo que estamos montando aquí Y ahora con diamante Que no sé por qué tenemos tan poco Pero bueno, ahí está Dos motores de diamante, Artic Como estos motores No sean Madre mía Un fracaso Absoluto Vas a ver Como no funcionen ahora Probablemente Nada, yo tengo fe, Artic Eh, espérate ¿Qué está pasando aquí? Que veo puntos rojos ¡No! No, 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 no Me ha asustado Es detrás, es detrás Me ha asustado Me ha asustado Madre mía Vale, Artic Ha llegado el momento Después de casi 30 minutos Para hacer un punchetero Silla coptero Habremos sido capaces De craftearlo Madre mía Qué pedazo de motor ¿Has visto? Motor por aquí Tinte morado por aquí ¡Ah! Que se combinan O sea, que yo estoy viendo Lo tuyo ahora ¿Ya lo has hecho? A ver si no es este ¿Qué? No tienes que hacer este motor Es que hay Si hay más motores Bueno, a lo mejor A lo mejor era de eléctrico Qué tonto que ve No, hombre, no Será Será un engine normal, ¿no? No, porque, tío Eso es de Eso es muy mierda No, igual sí, eh Igual sí que es el eléctrico No te digo yo que no O el pequeñito, tío No se sabe, ¿no? También te digo Que no hubiera estado mal A lo mejor probar antes De hacerlos de diamante Pero bueno, que lo usaremos Que haremos tractores de diamante No hay de qué preocuparse Pero vamos Que de aquí no se va nadie Hasta que esto esté hecho Eh, Artic A ver Necesito Otros Dos pistones O los puedo craftear Los puedo craftear yo No te preocupes Vale Creo A ver por aquí Voy a confiar en ti Pero por si acaso Yo voy a ir haciendo Un motor eléctrico Vale, sí Me parece una idea Increíble Vale Ya tengo un small Engineer Vamos a ver Engineer Tienes un ingeniero Pequeño Lo que tengo Es como unas ganas De meterte un puñetazo En la nuca De miedo Que también te digo Que puede que Que a lo mejor No sea solo problema El motor Pero bueno Este motor tampoco es, Artic Vale No me lo esperaba Para nada A ver Uno Tres, cuatro, cinco Vale Esto sería así Vale ¿Cómo va el motor eléctrico? Ya lo tengo hecho ¿Ya lo tienes hecho? También te digo Era para tontos Pues Pues lo haces tú Lo hago yo en un momento Es que no me acepta Los de madera Tiene que ser con madera Normal, tradicional Vale Yo lo pensé Y ya fui preparado A ver Voy a dejar aquí el motor Que no podemos utilizar Ya está Ya tengo un motor eléctrico Vale Pues nada Artic Aquí te estamos esperando Voy para allá Para que nos pruebes Está aquí ya Esperándote El lugar Es que que esté en rojo Ya de primeras Me ¡Oh! Oh my goodness Vale Hombre Déjalo puesto Es que me falta hierro Estoy yendo A mucha velocidad Carlos Escúchame ¿Cuántos has hecho? Ah Qué asco de tío Qué asco de tío A ver A ver Es que no tenemos hierro suficiente A ver Necesitamos cinco más de hierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esto ya lo tengo Los dos de madera También ya los tengo Yo ya tengo Yo ya tengo un motor Ah ¿Ya tienes? Sí Es que es lo que tiene Cuando tus amigos no te quieren Pues tienes que sacarte las castañas Tú del fuego A ver Pero que ya estaba todo listo No te preocupes Artic Yo ya tengo Corre, 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 corre Todo lo necesario ¿Y un cargador eléctrico tienes? Eh, sí Oye, oye ¿Y esa agresividad innecesaria? Vale, Artic Voy a espuminar ¿Ya lo has hecho? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Y por qué has dejado uno de tinte morado aquí? Porque por lo visto no me lo ha aceptado What? ¿Por qué no? Porque no lo deja pintarlo entonces Artic No tenemos todo el día, eh Mira Voy a desplegar Voy a desplegar Mi helicóptero Allá voy, eh Buah Impresionante Buah Buah A que se necesitaba una puñetera Range Para abrirlo Es alucinante Esto Necesitamos Tío, vamos a necesitar una Range Vale Vamos a hacer una Range No problema No te preocupa No te preocupa, señor A ver ¿Cómo sabes que es esto? Que necesito una Range ¿No necesitarás una Crowbar? Eso, eso Necesito una Crowbar A un Hammer Una Crowbar Porque yo lo Una Crowbar Pues uno de terracota rojo en el centro Y luego arriba a la derecha hierro Y abajo a la izquierda hierro Vale Pues a ver si la encuentro Porque en vehicle no me sale Tiene que ser muy sencillo No me sale No me sale No, 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 no Vale ¿Cómo me has dicho que era para craftearla yo a mano? En el centro Terracota roja Sí Arriba a la derecha Y abajo a la izquierda hierro En plan haciendo una diagonal Y ya está Pues no funciona ¿Terracota o hormigón? Terracota Ostras, a ver de dónde sacamos ahora Terracota roja He dicho terracota Está en un cofre en casa ¿Por qué la vida me está haciendo esto? Os prometo chicos No, no Eres tú el que ha dicho Al inicio del episodio Ahora ojalá poder poner un flashback de esos ahí Pero como eso no puede pasar Y yo Pero Carlos ¿Sabes craftearlo? Y tú Eso se llama aventura Ha sido tal cual, tío Ya tengo una Crowbar para abrir Espero que esto se despegó Aquí no se abre Es que me voy a reír tanto A ver, a ver Chan, chan, chan Voy a hacer una wrench A ver si es eso A ver, wrench Que gracioso el art Y que Una pena que no entraba por su habitación Menos mal que no vivimos juntos Si no Tu esperanza de vida se me vería limitada bastante Entraría ahora ahí con una motosierra Vamos a hacer una wrench A ver si esto funciona Wrench, allá vamos Venga Venga Que tú puedes Oh, que sí que ha funcionado Por fin, toma La quieres Pues tendrás que ir a buscarla Espera que me roba el Ha salido por detrás Mierda Vale Pues Artic ya estoy sentado Pero claro Eso es muy feo lo que estás haciendo Ah, claro Que no tiene Que no tiene ¡Holo, holo, 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 holo! No puedo ser ¿Te puedo yo recoger O robar algo? Una pregunta Una pregunta Tú estás viendo mi helicóptero En algún lado Encima de tu cabeza ¿Qué haces encima de mi cabeza? ¿Pero qué me estás contando? Te juro que creí que lo había perdido Vale, pues Porque has dado shift Shift con clic derecho Ahora te llevo dos ¡Hala, hala, hala! Ha sido llegar al nether Y me he envenenado No sé qué pasa Tío, no estoy entendiendo nada Vale, pues Vale, ya tengo todo Bueno Artic, pues A ver ¿Tú qué te pasa? Pero tú, tú, tú ¿Qué está pasando? Me está envenenando Pero saquísimo ¡Cuidado! Vale Perfecto Artic, ningún problema Ahora Vale No No me lo puedo creer No lo tienes en la mano Llevamos 35 minutos Para hacer dos puñeteros helicópteros De mierda de silla Que no solo no vamos a poder utilizar en este episodio Porque no tenemos fuel Sino que encima de un puñetero flechazo Me he cargado el tuyo No me lo puedo creer Chicos Chicos Espero que os haya gustado este episodio Hoy os pido like No porque nos lo merezcamos Sino por pena Y bueno Porque la sombra del molino Lo hace muy bonito Para el próximo episodio Os prometemos que estudiaremos Cómo va el mod Y volaremos Y haremos cositas Bueno, os prometemos Es nuestra idea Tampoco Y nada Mañana episodio en el canal de Artic Os pido disculpas Pero os quiero un montón Artic Algo más que añadir O mejor en silencio Que no tengo ni la mínima idea De cómo se hace Para que esto funcione Pero no te preocupes Porque aprenderemos Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Y Articraft Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós